Siguiendo con la implementación del programa de los Círculos del Buen Vivir, instaurado por el Ministerio de Educación el pasado 9 de enero en el Coliseo del Instituto Técnico Tulcán, fue el escenario para la presentación de este programa. El evento contó con la presencia de Ivana López, Subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa, María Fernanda Porras, Directora Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, y Manuel Rivadeneira, Coordinador de la Zona 1 de Educación. La idea es que los materiales didácticos sean utilizados desde los primeros hasta los últimos años de educación, ya que son herramientas metodológicas para los docentes que ayudará en la formación integral, fomentar la parte lúdica y desarrollar las destrezas de los estudiantes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el marco del Buen Vivir. El Buen Vivir es solidaridad, respeto a las personas mayores y ayudar a mis compañeros. Yo les diría que esto es muy útil, que nos sirve mucho para practicarlo toda la vida. Previo al lanzamiento de este programa, se realizó una feria donde estudiantes de cinco escuelas demostraron a sus compañeros, padres de familia y público asistente de una manera didáctica, clara y divertida, los cinco temas del proyecto. La escuela que quiero tener, el trato que quiero recibir, la mochila que debo llevar, los hábitos que debo tener, los alimentos que necesito comer. Ivana López, subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa, manifestó en su intervención que se están sentando bases sólidas para en el futuro llegar a ser el país del Buen Vivir. Porque siempre se preguntaba por qué era tan difícil bajar el Buen Vivir al aula, porque era tan complicado que entendieran que el Buen Vivir son las pequeñas cosas de todos los días. Por ejemplo, el mirarnos con respeto, como ustedes me miran a mí y como yo los miro a ustedes. El escucharnos, el respetar al otro. Y además, lo que hace que nos convirtamos en una sociedad más organizada, una sociedad más respetuosa del otro, más solidaria. Ustedes me han demostrado esto esta mañana. Además, se entregó placas significativas a las delegaciones de las 78 instituciones que forman parte del proyecto del Buen Vivir, ya que estas instituciones han implantado planes de mejoras y prácticas saludables, donde los estudiantes son protagonistas de estas acciones. Al finalizar el evento, la estudiantina del Colegio 19 de noviembre, interpretó la canción La Paz, cuya letra hace referencia a uno de los círculos del proyecto, el respeto, convivencia, solidaridad para evitar situaciones violentas en el entorno escolar. La alegría por parte de los estudiantes se trasladó a todas las autoridades y asistentes quienes disfrutaron de una mañana llena de música, danza y creatividad, enmarcado en el Buen Vivir. La verdad es que la medicina de los estudiantes se trasladó a todos los estudiantes. Gracias por ver el video.